Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video del modo carrera jugador Y por supuesto bienvenidos a un nuevo video de Kenny's Plays Bueno, seguimos con el Sunderland, por cierto que como ustedes saben metí 4 goles en el anterior capítulo Que barbaridad sinceramente Y bueno, partido ahora contra el West Bromwich Es el primer partido de liga y no se si me va a convocar, tenemos 3 partidos A ver y me convoca contra el West Brom, el ex equipo de Pepe Mel, el español, para quien no lo conozca Bueno, muy buen entrenador por cierto, pero bueno Fuera de casa, me convoca Poyet, os lo digo, que salto he dado de la Football League One a la Premier He estado en 3 divisiones en un año O sea, en enero estaba la segunda y todo el resto estuve en la Power League One No se llama Power, se llama Football League One Y ahora estoy en la Barclays Premier, o sea, ha sido un salto como gigante, como saltar de tercera a primera Bueno, la verdad es que estoy muy contento de que hayan confiado en mí Porque no estaba pasando por mi mejor momento tampoco Futbolísticamente sí, pero no me estaba poniendo Rosler, el entrenador del Wigan Entonces, está un poco triste Bueno Estamos preparados Kevininho va a debutar en la Premier League Esto puede ser histórico o no Puede ser el inicio de una era Debutar en la Primera División De Inglaterra Y bueno, va a comenzar el partido en el estadio del West Brom Bueno, muy bonito el estadio Arrancó el partido, la toca al West Brom Albion Kevininho arranca en la izquierda de extremo La pelota Que la lleva el Sunderland Cuidado, que puede ser peligro El centro va a rematar a alguien Gol, 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 gol Fletcher Marcó el gol Fletcher El número 9 del Sunderland 0-1 Buena jugada en la que Kevininho no participó Pero bueno, lo que importa a fin de cuentas es el ganar, ¿no? 0-1 Gol del Sunderland Gol de Fletcher El del actual delantero, ¿eh? Bueno Pelota para Kevininho Sigue Kevininho Uy, Kevin, Kevininho el recorte se va a quedar solo Kevininho solo, Kevininho Gol, 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 gol Kevininho marcó Su primer gol como jugador de la Premier League Jugador del Sunderland Bueno, fue el segundo No, es el primero que marca en la Premier Y el quinto que marca en dos partidos, ¿eh? Recuerden que el anterior ha metido cuatro goles Impresionante Bueno 0-2 Buen gol de Kevininho que se fue de todos Espectacular Bueno, 79 de juego Cuidado el centro para Mulumbu Gol del West Brom Gol de Mulumbu Este delantero Africano creo que es Si no mal recuerdo Qué gol más raro De verdad O sea, fue un poco entre la suerte Era difícil de parar Muy difícil Bueno, 1-2 A ver si el West Brom no nos remonta Bueno La toca Kevininho y la pasa Minuto 90 Se acabó el partido Señores 1-2 Kevininho Debuta la Premier con un gol Muy bien para empezar Lo que es la Premier Vamos a ver cuánto nos ponen Un 9 con 1 Hemos hecho un partidazo Y eso que tengo 69 de media No pude crecer mucho el año pasado Empecé con 66 Y acabo con 69 Pero bueno Ya ven que me han mejorado bastantes cosas ¿No? Porque tener 69 Y marcar la diferencia Como lo estoy haciendo Bueno, genial Creo que me han dicho Que tengo que marcar 5 goles Bueno, me convoca contra el Aston Villa también Es que os lo digo El entrenador confía plenamente en mí Y yo de verdad es que se lo agradezco Porque O sea, estaban Estaban en la Football League 1 Y no confiaban en mí O sea, confiaban pero a medias Y aún así tiré del equipo Bueno Ponemos las equipaciones Me pone de extremo izquierdo otra vez Las medias del Sunderland Como ven tampoco es que sean así súper Wow Súper buenas, ¿no? Estamos bastante bien Ahora creo que van a ver la clasificación Por cierto Es mi primer partido en casa Como jugador del Sunderland En el Stadium of Light Que por cierto Es el oficial Si no mal recuerdo Es el oficial del Sunderland Bueno Estamos quintos en la tabla Tres victorias Una derrota Nueve puntos a uno Del líder Bueno Ganar la liga es un poco imposible ¿No? O muy difícil No Imposible no es Bueno La toca ya el Aston Villa Vamos a ver si tenemos ocasión La toca el Sunderland Pelota para Kevininho Kevininho Y que bien el recorte Kevininho Se quiere escapar en velocidad El brasileño Viene Kevininho Recorta Kevininho Kevininho Se queda solo Kevininho Gol, 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 gol Tarda un poco en chutar Kevininho Pero después Definió como Los Ángeles Kevininho Marca su segundo gol En la Premier League De momento Es el máximo anotador De El Sunderland En apenas dos partidos Que bien Kevininho Stadium of Light Es el estadio O sea Antes lo miré Y es el estadio El Sunderland Me sorprendió el FIFA Bueno Pelota para Uy Que bueno el balón para Gombala York Cuidado con este tío Gol 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 de Aston Villa Este jugador Que es rapidísimo Lleva toda la vida En el Aston Villa Creo yo Porque desde que Tengo uso de razón Desde que uso el FIFA Más que nada Desde el FIFA 8 por lo menos O sea Lo veo en el Aston Villa Increíble Bueno 1-1 Minuto 90 Quedan dos Se acabó el partido Señoras y señores 1-1 Tuvimos muchas ocasiones Para ganar Pero bueno En fin 1-1 Una pena Porque podríamos Haber sacado la victoria La primera victoria en casa Y hemos empatado En fin Buen partido Hemos hecho un buen partido Así que bueno Ya Camiseta de Magalharga Bueno 6-9 No me ha puesto mucho Si para en un momento el vídeo Ven que he sido con la equipación Del Wigan Atleti Ahí en el En la valoración Bueno No me convoca en la Capital One Se ve que me quiere dar descanso O algo No Están casi todos los suplentes Bueno Casi todos No No me convoco Porque no veo la gana Vamos a ver si podemos ganar Porque para mí Ganar un título esta temporada Sería un logro muy importante Gol de Bellini Ganamos 1-2 En la Capital Es difícil Ganar fuera de casa Simulado Bueno Bueno Se acerca el primer Bueno El partido más importante Quizás Que tengo hasta ahora Desde que soy jugador 70 de media Me ha subido por cierto Bueno Este es mi primer partido Contra un grande O sea No he jugado todavía Contra un grande El Tottenham No lo tomo como un grande Pero el Liverpool sí Bueno De extremo izquierdo Camiseta azul Contra el Liverpool En Anfield Bueno Puede ser Un partido Que marcará La vida de Kevininho Porque Jugar en estadios De equipos grandes Es como Que impone Bueno El primero de muchos Séptimo El Sunderland Vamos a ver Si podemos rascar Un punto O los tres Claro La toca ya El Sunderland La lleva Kevininho Bueno Pelota Que va a caer En el Sunderland La pelota ahora para Fletcher Que uno pasa Kevininho Fletcher Para Miñolet Madre mía Que jugada más embarullada Uy cuidado Porque viene Kevininho Se perfila Kevininho Kevininho Para donde Miñolet Que buen tiro El persi niño Cuantas ocasiones En apenas minutos Bueno La toca el Sunderland El pase muy bueno Para Fletcher Fletcher La que acaba de fallar Fletcher Fletcher que tiene Muchas ocasiones Muchas veces No la No la sabe Definir Uy Bien Kevininho Kevininho El palo Kevininho Cuidado Ya sé Muy atento Ahí el Liverpool Bueno Se acabó La primera parte Bueno La primera parte Ha sido mandada Por el Sunderland Completamente La hemos mandado Nosotros Prácticamente todo Bueno Segunda parte La saca el Liverpool En Anfield Que son las 2 de la tarde Hace mucho calor Ahora mismo En Inglaterra En la ciudad de Liverpool Que bueno El robo de Kevininho Pelota que se va El delantero Kevininho Para Fletcher Fletcher Para el jugador De Sunderland Puede chutar Puede chutar Que mal chuto No sé quién es Pero chuto fatal Es el número 1 No me fijé Es difícil Viene Kevininho Kevininho sigue Kevininho Para donde Miñolet Iba en todas las cuadras Ese tiro Muy bueno El tiro de Kevininho Corner Y se acabó El partido 0 a 0 Que por ocasiones No ha sido Sinceramente Ha sido que no No ha entrado el balón No quiso entrar hoy Y el portero Tampoco lo puso Nada fácil Nada Sacar un 0 a 0 En este estadio Pues la verdad Muy Muy bueno Siendo el Sunderland Siendo el Sunderland Pues Está bien Pero bueno Hemos merecido ganar Y sobre todo Lo importante De todo esto Es que Kevininho Ha causado Muy buena impresión Y un 6 Es lo malo Que me ponen esa nota Y bueno Mis queridos suscriptores Espero que les haya gustado el vídeo Pero antes No me olvido señores Les quería comentar una cosa Tengo A 25 apuntados ¿Vale? Y en cada capítulo Saludaré a 3 ¿Vale? Ustedes me lo pueden dejar Por los comentarios Yo los apunto Y yo los voy a saludar Igual O sea Puede ser Dentro de este capítulo Puede ser dentro de 5 Yo los voy a saludar igual Es que no me olvido Los tengo ahí apuntados Si es que tengo El blog de notas Lo tengo ahí Enfrente de mi ahora mismo ¿Vale? O sea Hoy voy a saludar a 3 Y los quito ¿Vale? Los quito de la lista Y luego saludo a otros 3 A otros 3 A otros 3 A otros 3 Y ustedes me lo pueden dejar Por los comentarios Yo los apunto Los saludo Pero claro Tienen que esperar A que salude A los que tienen usted delante Y hoy a los que voy a saludar Es Han, Carlos, González, Mesa Hugo y Frank Karp Y bueno Mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Un like Un favorito Sería muy bien recibido Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Chao, chao